En este momento se viene registrando un incendio en la fachada de la puerta del hospital de Revagliate. Estamos ubicados exactamente en el ingreso de los vehículos al área de emergencias y vemos que los bomberos ya tienen controlado el fuego que se habría iniciado en este vehículo que precisamente trataba de ingresar junto a una paciente. Nos indican que de un momento a otro se prendió en llamas. Los bomberos en este momento continúan las labores para poder terminar de aplacar las llamas y no hay algún peligro de que se vuelva a reiniciar el fuego en este lugar. Nos indican que incluso al interior los pacientes que se encuentran al fondo han tenido que ser varios de ellos evacuados por el temor a una posible fuga de gas. En este momento lo que están procediendo a realizar agentes de los bomberos es abrir la parte posterior del vehículo para terminar de cerciorarse de que ya, de que no se vuelva, de que no se reinicie el fuego mientras personal de seguridad viene cerrando la puerta del hospital para poder mantener segura la zona. Vamos a tratar de conversar. Para el parecer aquí se encuentra el conductor del vehículo. Vamos a tratar de conversar con el señor. ¿Qué tal? Usted venía manejando el vehículo. ¿Qué pasó? Se incendiaba el carro. ¿Qué pasó? ¿Iba con algún pasajero? ¿Cómo fue el incendio? Ahí está, mira, el pasajero que está allá ha visto el incendio. ¿Usted qué tiene que ver en todo esto? Yo venía... ¿El conductor? Sí, yo venía acompañando, pues. Claro, ya. ¿Y salieron afortunadamente rápido del carro? Sí, sí. ¿Debido a que se inició el fuego? No, no, no. Nos indica que sí, en efecto, había un pasajero. Vamos a tratar de acercarnos hacia él. Pero este es el área de emergencias del hospital de Rebagliati. Lo que ha pasado es que se ha iniciado el fuego en un vehículo que ingresaba a este nosocomio. Ingresaba precisamente por la misma puerta por la que entran todas las ambulancias. Entonces se entendía de que llevaba un paciente que, bueno, iba a ser atendido, necesitaba ser atendido, pero que tuvo que ser rápidamente retirado. Entendemos que él ya se encuentra dentro del hospital y afortunadamente no hay víctimas ni otros daños físicos en alguna otra persona. Solamente el vehículo que, como ya lo vemos, está siendo todavía atendido por los bomberos. Esta es la información que tenemos desde el distrito de Jesús María. Adelante, Estudio. Volvemos a enlazarnos en vivo con la puerta del hospital Rebagliati. Ahí se encuentra nuestra compañera Talía Garay. Adelante, Talía. Así es, Paco Pamela. Buenos días. Estamos con el vehículo que hace algunos minutos veíamos cómo ardía en llamas en la puerta de emergencia del hospital Rebagliati. Totalmente destruido e inservible ha quedado. Ya nos comenta el personal de los bomberos de información oficial que el incendio comenzó aquí en la parte delantera de este auto que precisamente realizaba el servicio de taxi y llegaba con un pasajero a bordo que tenía que ser atendido de inmediato en el área de emergencias del hospital Edgardo Rebagliati. Él lo que le ha manifestado a los bomberos es que sentado aquí en el timón vio cómo de la parte delantera se prendía el fuego y lo único que atinó a realizar es salir rápidamente, poder abrir la puerta para que no se trabe, salir y de inmediato tener una buena acción hacia su pasajero. Retiró a la persona que tenía que ser atendida y lo llevó hacia la parte dentro del hospital porque debido a esta emergencia esta persona también veía el fuego salir y pues también veía cómo las lunas se comenzaban a reventar y pues definitivamente necesitaba una atención urgente. Lo llevó rápidamente al paciente al área de emergencia para que pueda ser atendido mientras pues bueno su vehículo prácticamente se consumía en la totalidad. Este incendio ocurrió metros más aquí adelante, vamos a poder ver exactamente cuando el señor, el taxista ingresaba hacia el área de emergencia en esta parte de aquí. Ya incluso personal de seguridad del hospital le había abierto las puertas, las rejas de metal que vemos ahí, ya le había abierto las puertas y en esta parte es que el vehículo de un momento a otro se incendia. Vean ustedes el fuego ha sido tan fuerte que incluso ha consumido este panel publicitario que se encontraba en la puerta aledaña y el personal de limpieza del hospital viene en este momento retirando los escombros de este incendio que gracias, en realidad gracias a Dios y a la acción rápida de los bomberos no pasó a mayores porque veamos ustedes la distancia de la que se encontraba este vehículo del ingreso del hospital Revagliati. En un primer momento la acción que tomaron miembros del hospital fue evacuar a las personas que estaban esperando aquí ser atendidas, esperando a sus familiares, evacuaron a los transeúntes y también se pensó en evacuar a los pacientes del Revagliati. Sin embargo ya nos han confirmado que este plan ha sido cancelado debido a que la emergencia fue controlada rápidamente por los bomberos y también recalcar que ya el jefe de los bomberos, el comandante Carlos Bon, nos indicó de que esto ocurre debido a las fallas o pocas revisiones técnicas que hay en los vehículos. El llamado que hace él es a tener siempre estas revisiones al día. Paco. Así es, Talía, agradecemos que no haya habido heridos en este incendio y efectivamente hay que tomar en cuenta las recomendaciones de los bomberos. En este caso se trataba de un taxi, pero hemos visto que en otras oportunidades cualquier vehículo puede llegar a incendiarse si es que no tiene un mantenimiento adecuado. Felizmente los bomberos han actuado rápidamente, han podido apagar este incendio que no ha llegado a mayores y ahora pues hay que esperar supongo las investigaciones por parte de las autoridades para ver finalmente qué es lo que ha ocurrido. Nuevamente gracias, Talía.